Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Alba, bienvenida. Isabel, ¿Estará por ahí? Ok, excelente, Isabel. Vamos a esperar unos segundos a ver si se logran incorporar los demás compañeros, ¿Verdad? Ya les escribí al grupo, pero no sé qué ha pasado. Recuérdense de que estas clases están siempre siendo grabadas, así que pueden verlas ustedes en repetición. No sé si alguien de ustedes dos, Alba e Isabel, ¿Vieron o vieron alguna de las repeticiones? La de anoche no. Ah, ok, ok. Muy bien. Gracias. Gracias. Excelente Isabel Ayer ganó el Mentimeter ¿Verdad? Muy bien Eso es correcto Qué bueno, me alegro mucho ¿Verdad? Así es, Isabel El día de ayer Ganó el Mentimeter, ¿Verdad? Vamos a ver si lo gana el día de hoy O si lo gana Otro de sus compañeros Ok Me gustaría saber Qué les pareció la clase del día de ayer ¿Alguna impresión? ¿Alguien que nos comparta, verdad? La experiencia del día de ayer Ok Bueno, ya tenemos tres minutos Creo que es suficiente tiempo para haber ingresado a la clase Vamos a comenzar con la clase del día de hoy Bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente Recordarles, bueno, mi nombre es Carlos Mauricio Galdame Soy técnico en Ingeniería de Sistemas Y pues estamos aquí a la orden Bienvenida Con ustedes Pues en este curso de Excel avanzado Así es que vamos a iniciar ¿Verdad? Con el contenido de la clase Vamos a tener el La sección La clase y el tema Vamos a revisar el objetivo Vamos a tener la teoría Vamos a desarrollar la práctica Vamos a tener un espacio del mentímeter nuevamente Y vamos a tener un espacio para preguntas Si las hay Para luego hacer el cierre ¿Verdad? Vamos a comenzar ahora Y siempre vamos en la sección uno ¿Verdad? Y estamos en la clase número tres Bienvenidos Vamos a hablar sobre funciones independientes Miren qué bonito tema ¿Sí? Funciones independientes Y el objetivo es dar a conocer a ustedes El uso, sintaxis y argumentos De algunas funciones en su manera más simple ¿Sí? Lo vamos a ver desde el punto de vista simple ¿Por qué? Ustedes estarán preguntando si es Excel avanzado Lo vamos a ver desde el punto más simple Ya que estas funciones se pueden combinar ¿Sí? Se pueden combinar Entonces vamos a dar clic a empezar Como él decía El tema de hoy es funciones independientes ¿Sí? En ella vamos a realizar Algunos Vamos a ver tres funciones específicamente Y esas funciones Y esas funciones Son funciones Que nos van a ayudar a resolver Alguna temática o duda O una búsqueda Que nosotros querramos realizar Vamos a dar clic en siguiente Y vamos a comenzar con La teoría En el caso de las funciones independientes Vamos a hablar de funciones independientes Vamos a hablar de funciones independientes A la función coincidir Concatenar Y la función sustituir Son tres funciones con las cuales vamos a hacer varios juegos ¿Verdad? Y espero que ustedes ya hayan revisado la teoría Para que ustedes se den cuenta De lo que estamos A punto de ver Estas son funciones Que de manera independiente Van a realizar alguna función básica Pero Anidadas con otras funciones entre sí Permiten realizar automatización En el trabajo con Excel ¿Sí? Y bueno Vamos a ver unas cuantas por ahí Para que ustedes Pues logren Visualizar ¿Verdad? A quién nos estamos Refiriendo Vamos a dar clic en siguiente Vamos a ver la primera función Y Me corroboran Si están viendo mi presentación Señores Por favor Isabel Me di cuenta que sí Y los demás Sí 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 se observa Ok Gracias Es que me apareció un cartelito ¿Verdad? De advertencia Quizás es porque se nos incorporó alguien más Muy bien Vamos a ver la función coincidir Por el nombre uno puede decir Esto me huele como que A que tiene que ser igual a O a que tiene que ser similar a O a que tiene que Como su nombre lo dice Coincidir con ¿Verdad? Entonces la función coincidir Busca Un elemento determinado En un intervalo de celdas Y después devuelve La posición relativa De dicho elemento En el rango O sea Este nos va a decir Ah Está en la posición Ocho O mire Está en la posición Tal ¿Verdad? Veamos la sintaxis Y veamos Qué es lo que pide Para que esta funcione Su sintaxis Como la vemos acá ¿Verdad? Es esta Igual coincidir Y entre paréntesis Vamos a poner El valor buscado Coma La matriz De búsqueda Aquí dice buscada Y el tipo de coincidencia ¿Sí? Vaya En este caso El valor buscado Es específicamente Qué valor es el que andamos buscando ¿Sí? La matriz buscada Nosotros En anteriormente En el Excel Intermedio Le llamamos Matriz Origen O matriz De búsqueda ¿Verdad? Y el tipo de coincidencia Pues ya vamos a ver A qué se refiere En este sentido La sintaxis De la función Coincidir Tiene Tres argumentos El valor buscado Que es Obligatorio La matriz buscada Que es Obligatoria Y el tipo de coincidencia Que esta es Opcional Las primeras dos Son de ley O sea No podemos hacer nada Con la función Coincidir Si no tenemos El valor de búsqueda Ni la matriz En donde se va a buscar Eso Primordialmente Hablando ¿Ok? Entonces ¿Qué es el valor buscado? Es El valor Que se desea buscar ¿Verdad? La matriz buscada Es el rango de celdas En el que se realiza La búsqueda Y el tipo de coincidencia Va a aparecer una tabla En la siguiente diapo Donde vamos a ver Qué valores son los que Tienen Que Colocarse En esta opción Si queremos ver Una cierta diferencia Veamos Acá está El tipo de coincidencia Dice Si se pone uno O se omite Dice que El tipo de coincidencia O sea El La opción Que vamos a colocar acá Va a ser Si es uno O vacío O sea Que no se pone Encuentra el mayor valor Que es Menor o igual Que el valor buscado ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Si el valor buscado Por ejemplo Fuese cinco En una En un rango de celdas Yo estoy buscando el valor cinco Pero le puse uno Él me va a buscar El primero inmediato Superior a cinco Si hay un seis Entonces me va a mostrar un seis Pero en este caso Me va a mostrar La posición Donde está ese seis Si no está el seis Y está un diez Por ejemplo Inmediato superior Al valor que yo busco Por ejemplo Un diez Entonces me va a decir Ah, es el diez Pero está en la posición tal ¿Sí? Entonces Eso es Cuando le ponemos El valor de uno O sea Su valor Superior Inmediato Al que nosotros Estamos buscando Si le ponemos El cero Encuentra el primer Valor que es Exactamente Igual Al que buscamos Para el ejemplo Anterior Si yo busco cinco Y encuentro el cinco Entonces me va a decir El cinco está En tal posición Ahora bien Si yo le pusiese En el tipo de coincidencia Menos uno Entonces dice Que en este caso Va a ser El valor más pequeño Que es mayor O igual Que el valor buscado En otras palabras ¿Verdad? Aquí van a ser Los menores ¿Sí? Pero En este caso Sería Si el cinco Es el que yo ando buscando Yo le pongo menos uno Me va a buscar El que esté más cercano En la serie de valores Al cinco ¿Sí? Si fueron tres Por ejemplo Me seleccionaría La ubicación Del tres No sé si se ha entendido El tipo de coincidencia ¿Se ha entendido? Veamos Ok Isabel me dice Que sí Gracias Isabel Los demás ¿Qué dicen? Miriam Dice que también Gracias Miriam Entonces Si yo pongo Uno O no lo pongo ¿Sí? Me está buscando El mayor valor Que es menor O igual Al que yo busco Si le pongo cero Me busca exactamente El valor Que yo busco Y si le pongo menos uno Es el menor valor Perdón El mayor O igual Al buscado Pero de la parte De los menores ¿Sí? Por eso se le ponen Menos uno Ya lo vamos a ver En la práctica Ok Entonces coincidir Dice devuelve La posición Del valor Coincidente Dentro de la matriz Buscada ¿Sí? No el valor En sí Óigalo bien ¿Sí? O sea Que si yo busco Como decía aquí B ¿Verdad? Y tengo esta matriz Y luego le pongo cero Y luego le pongo cero ¿Qué me va a devolver Esa función? Me va a devolver El valor de dos ¿Por qué? Porque es B En la segunda posición O sea Me devuelve La posición ¿Sí? Y la posición Relativa de B Dentro de la matriz Es Dos Vaya No se preocupen Para los que no pueden Participar Pero que estén atentos ¿Verdad? Y espero que puedan Participar del multímetro Porque Ahí me doy cuenta Yo ¿Verdad? También De que si Están dentro De la presentación Conmigo Y de que si han visto La teoría también Bueno Coincidir No distingue Entre mayúsculas Y minúsculas Escúchese bien ¿Sí? Entonces ¿Qué quiere decir Con eso? Que si yo tengo Una V mayúscula Y yo puse Una V minúscula El factor De la función Coincidir No me va a decir Si esta es mayúscula O minúscula Solo me va a decir Si es B ¿Ok? Porque en este caso Busca valores de texto Si coincidir No puede encontrar Una coincidencia Va a devolver Un error De NA O sea De no aplica ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no existe O no encontró Con quien coincidir Esto es La parte De coincidir Veamos ahora Que esta función Que viene a continuación Es otra función Pero Que no está Muy lejana A lo que estamos A lo que tenemos Que ver Y dice Usar Concatenar O sea La función Concatenar Usar Concatenar Dice Una de las funciones De texto Para unir Dos o más Cadenas de texto En una sola ¿Si? O sea Que la sintaxis Para este elemento Es Igual Concatenar Entre paréntesis Texto 1 Coma texto 2 Coma texto 3 Etcétera 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 Pero debe de llevar Al menos un parámetro Recordarles Que en las funciones Para este caso En nuestro caso No es coma ¿Verdad? Lo mismo Lo mismo sería En este caso No son comas Son Puntos Y coma Bueno En este caso Aquí solamente Se le estaría De poner Lo que sería La El rango ¿Verdad? ¿Si? Entonces Estas separaciones Son puntos Y Coma ¿Ok? Entonces Dice que la sintaxis Es En la función Concatenar Es entre paréntesis Texto 1 Texto 2 Y Puntos Suprensivos La cantidad De textos Que nosotros Querramos En el nombre Del argumento Aquí hay una breve Descripción Que me voy a Atender un momentito Y dice que En el texto 1 Al menos debe de ir Un texto 1 En concatenar Dice Y dice que El primer elemento Para unirse A ellos Dice El elemento Puede ser Un valor De texto Número O una referencia De celda ¿Si? Ok Eso está fácil En el texto 2 Ya es opcional Pero dice Elementos de texto Adicionales Para unir Pueden tener Hasta 255 Elementos Con un total De 8192 Caracteres O sea Estamos hablando De que Hay un máximo Tope Para que Esta pueda Generar La concatenación Pero esto Es en la función Concatenar No sé si esta función Se entiende Ya cuando Lo vayamos a ver En el ejercicio Perdón Se van a dar cuenta Un poco más De cómo se Trabaja con esta Función ¿Si? Pero en este momento En este caso No sé si se entiende Así La teoría Si está bien Ok Gracias Ricardo ¿Verdad? Ok Seguimos Porque a continuación Viene la otra función Y esta función Se llama Función Sustituir Yo pienso Que ya esta función Ustedes han de decir El profe De verdad Ya deberíamos de pasar A los ejercicios Pero Debemos de conocer La sintaxis De cada una De estas funciones Pero la función Sustituir No busca Como la primera No concatena Como la segunda Sino que Sustituye ¿Si? Algo por algo Entonces dice Que sustituye El texto original Por el texto Por el texto Nuevo Dentro de una cadena De texto Entonces ¿Qué quiere decir? Que esta Función Concatenar Es una función Que ocupa texto Y también La función Sustituir Que también Ocupa texto Solo la primera Función Que vimos Esa no es Necesariamente De texto Aunque se puede Ocupar con texto Pero estas dos Últimas Si Puesto que Sus caras Sus En este caso En su sintaxis ¿Verdad? En Sus parámetros A utilizar Necesita Necesariamente De Textos Y veamos Que es lo que Se necesita Tenemos la sintaxis Igual a sustituir Y entre paréntesis Tenemos Cuatro parámetros Véanlo bien Tenemos El texto Si El texto Original El texto Nuevo Y el número De ocurrencia Vamos a ver ¿Qué son estos Elementos? Veamos El texto Original Es obligatorio El primer parámetro Y es el texto O la referencia A una celda Que contiene El texto En el que Se desea Sustituir Digamos que En a uno Yo tengo La La vaca Da requesón Por ejemplo Es algo Hipotético ¿Verdad? Entonces en a uno Yo tengo La vaca Da requesón Entonces ahí donde dice Texto Hago referencia A uno Punto y coma Luego el texto En original Obligatorio Es el texto Que se desea Sustituir Entonces yo digo Como en la oración Original dice La vaca Da requesón Yo quiero cambiar Requesón Entonces en texto Original Voy a poner Requesón Por último Donde dice Texto nuevo Que también es Obligatorio O sea Estos tres parámetros Si son obligatorios Y necesita De ellos tres Para poder Funcionar Y es el texto Con el que se desea Reemplazar el texto Original En este caso Sería Leche ¿Por qué? Porque la vaca No da leche Da Perdón No da requesón Da leche Entonces la oración Inicial era La vaca Da requesón Entonces Luego de haber Hecho esta función Nos va a Revolver La vaca Da Leche Y por último En el número De ocurrencia Pues no sucede ¿Verdad? Lo mismo Que veíamos Por acá ¿Sí? En el número De coincidencia ¿Sí? Pero es En este caso Obviamente Tenemos que saber Si solamente Es un valor Que se semeja O no Pero en los ejemplos Creo que no Lo vamos A ocupar Entonces Va a quedar Como una Ocurrencia Opcional ¿Sí? Le vamos a dar Clic acá Y ahora vamos A practicar ¿Sí? ¿Con qué vamos A practicar Primero? Muy bien Esa es la Primera pregunta Que Con la que vamos A Eh Eh A trabajar Hoy ¿Sí? ¿Sí? Coincidir Fue La primera Función Que vimos Luego ¿Cuál Fue La segunda La segunda Fue Con Catenar Y la Última Es Sustituir Ok Vamos a hacer Un cambio En Concatenar Sí Es Sustituir Concatenar ¿Verdad? Y coincidir Esas fueron Las tres Funciones De la teoría Ok Vamos a irnos A la práctica Me confirman Que ya vean Mi libro Por favor Sí Ok Gracias Isabel Gracias Eh Miriam ¿Verdad? Vamos a pasarnos A nuestro Excel Sí Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Ok Vamos a necesitar Eh Como lo decía Coincidir ¿Verdad? Vamos a hacer Un ejemplo De un rango De valores Eh Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Luego tengo Diez Doce Quince Veinte Treinta y uno Cuarenta Eh Treinta y nueve Eh Cuarenta y tres Cuarenta y siete Cincuenta Y sesenta Ok Muy bien Entonces Eh Si nosotros Vemos Tenemos Esta serie De Veinticuatro Perdón De quince Elementos ¿Sí? Sí Entonces Vamos a Colocar Por ejemplo Acá ¿Verdad? Eh Unos pequeños Encabezados Nada más Para Eh Darnos Cuenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Verdad? Después Del cinco Sería Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince O si Gustan Para que Ustedes Vean Que Realmente La Función O las Funciones En este Caso La que Vamos a Ver Si Nos Ayuda Le Vamos a Poner Vamos a Hacer una Tabla Más Pequeña Ya le Voy a Aumentar Tamaño Para que Ustedes Puedan Verlo Mejor ¿Sí? Para que Ustedes Lo Puedan Ver Mejor Y Vamos A Correr Este Valor Entonces Si Tenemos Quince Vamos a Ponerle Cuatro De Tamaño Ok Estas Son Las Posiciones Y Estos Son Los Números Vean Si Ojo Con Eso Si Entonces Vamos A Buscar Valor Buscado Y Lo Vamos A Colocar En Este Lugar Si Y Aquí Le Vamos A Poner Ubicación Y Le Vamos A Pedir Que Nos Lo De Ahí Le Vamos A Poner Negrita Centrado Tamaño 14 Y Del Mismo Valor Se Lo Vamos A Poner Acá Si Entonces Esto Estaría Como Lo Que Vimos Nosotros De La Opción De Búsqueda ¿Verdad? En Excel Intermedio Si Se Recuerda Ok Ya Tengo Los Valores Entonces Voy A Buscar Un Número Que Este Entre Esta Serie De Valores Si Entonces Vamos a Colocar Por ejemplo Voy a Buscar Un 20 Por ejemplo Si Entonces De aquí Voy a Tomar El valor De Búsqueda Para La Función Oh Perdónenme Perdónenme Que He 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 Bien Estamos En La Pestaña Coincidir Entonces Hoy Si Vamos A Abrir El Signo Igual Y Vamos A Escribir La Palabra Coincidir Vean, dice que devuelve la posición relativa de un elemento de una matriz que coincide con un valor dado en un orden específico. Entonces le doy tab. Ahora, ¿Qué valor busco? Busco el valor que está en la celda G8. Vean, punto y coma, miren. Ahora voy a seleccionar el rango donde se va a hacer la búsqueda. Y por último, le vamos a poner si de menor que o una coincidencia exacta o si mayor que. ¿Sí? En este caso le vamos a poner coincidencia a cero. Y vean lo que me devuelve. ¿Qué me devuelve acá, Alba? ¿Qué es lo que me está devolviendo este 9? ¿Qué significa ese 9? ¿Encontró el primer valor? ¿Qué? Es igual al valor buscado porque le dio cero. Vaya, en este caso me dio un valor de 9. ¿Pero qué es este 9? Es la ubicación, ahí lo dice. Correcto, ¿Verdad? Es esto, vean. Sí, es la ubicación. Y la busca exacta, ¿Por qué? Porque yo le puse cero. Uy, perdón, no se lo había puesto. Ahí, disculpen. Sí. Ahora bien, probemos ahora con ese cero, poniéndole 1. Bueno, siempre lo va a buscar. Pero si, digamos, este no fuera 20, sino que fuera 28, por ejemplo. Entonces, el más cercano a 20, ¿Quién es? Es 15. ¿Sí? Por eso aquí tiene el valor de 1. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora bien, si lo hubiéramos puesto menos 1. Sí, aquí me da 0. Me da error. ¿Por qué? Porque el valor buscado sí está ahí. Pero si fuera 30, por ejemplo. Vamos a ver. No sé si nos equivocamos en algo. Vamos a colocar aquí. Ok. Dice que no lo encontró. ¿Sí? Porque la coincidencia en el mayor ya no lo encontró. Y no puede poner ni 15 porque es el menor, ni 30 porque se sobrepasa mucho. Entonces, ¿Verdad? En este caso, al colocarle el valor de 1. En este caso, coincidencia exacta, tenemos el valor de 20 en el valor buscado y de 9 en la ubicación. ¿Qué pasa ahora si yo busco, por ejemplo, un 43? ¿El 43 en dónde está? Ah, está en la posición 12. Este 12 es esto de aquí, ¿Vean? ¿Sí? No sé si se logra comprender, señoras y señores. Sí, dice Alfredo. Muy bien, Alfredo. Voy a seguir con la serie de números hasta llegar a 100. Vamos a ver ahora. ¿Qué pasaría si ahora cambiamos la coincidencia por esta? ¿Vean? Veamos acá. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no me funciona ahora? Porque sí está 43. ¿Alguna respuesta a mi pregunta? Busquemos 88, por ejemplo. Miren, 88 sí está. ¿Pero está en qué posición? No la define la coincidencia. ¿Por qué? Porque la coincidencia debe de ser lineal. Miren. Sí. Debe de ser. Como dijimos. Lineal. Miren. Sí. Ok. Ahora bien, si arreglamos esto. Vean. Hoy sí dice que el 88 está en dónde. Está en. En 24. Miren. Sí. Aquí. Y es correcto. Está en la posición 24. O sea, mi función coincidir. No la puedo hacer en una. En un rango de celdas. Con más de dos filas. Sí. Sino que solamente la puedo hacer con una línea de registro. Sí. Ojo con eso. Y es muy importante que lo tomen en consideración. Ok. Preguntas al respecto de este ejemplo. ¿Dudas? Ok, gracias Isabel, Alba, Miriam. Quiero ver quiénes más se lograron conectar. Ricardo, Milton, Irving, Jacob, Alfredo, ¿Verdad? No sé si me están escuchando. Ok, gracias. Ok. Irving. Ok, Milton. Ok. Muy bien. Excelente, Jacob. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. ¿Verdad? Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Y vamos a colocar acá. Lo siguiente. Vamos a poner nombres. Apellido. Primer apellido le vamos a poner. Ok. Segundo apellido. ¿Verdad? Primer. Primer nombre. Segundo nombre. Ok. Y vamos a. Primer. Ok. Correcto. Tex inclusivo. Poder. 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 pod啊. Poder. Poder. Muy bien. Bien, tenemos por acá una serie de nombres y apellidos, ¿Verdad? Y necesitamos o se nos ha pedido que completemos esta siguiente tabla. Al parecer las personas tuvieron que llenar un formulario, ¿Verdad? Y a mí me encargaron de crear un nuevo, una nueva hoja de cálculo, pero con los nombres completos de las personas, ¿Sí? Entonces, para ello vamos a hacer uso de lo que es la función concatenar, ¿Sí? La función concatenar funciona o combina tanto letras como números, ¿Estamos? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Para comenzar yo necesito ordenarlos primero. Primero va a ir el primer apellido, luego el segundo apellido, luego el primer nombre y el segundo nombre, pero van a ir separados por una coma, ¿Sí? Lo vamos a hacer de ese estilo primero. Vamos a comenzar con igual. Me dicen si alcanzan a ver mi pantalla, ¿Verdad? Igual. Entonces, concatenar. Sí. Y ahí dice, une varios elementos de texto, le damos tab. Y ahora me pide los textos, ¿Verdad? Entonces, yo voy a ponerle primero el primer apellido, punto y coma, segundo apellido, punto y coma, pero aquí necesito una coma que los separe, ¿Sí? Veamos. Veamos. Voy a ver si el estilo de la coma es seguida o no. Luego, punto y coma, luego el primer nombre, punto y coma, y el segundo nombre, punto y coma. Luego, cerramos paréntesis y le damos enter. Veamos. Muy bien. ¿Me lo escribió o me lo combinó bien? ¿Sí o no? Faltan los espacios. Correcto, ¿Verdad? Me faltan algunos espacios. Excelente. ¿Quién fue la que nos dio el el tip por ahí? Miriam. Ok, gracias Miriam. Sí, ¿Verdad? Porque aquí no está tan bien que digamos. Igual aquí debemos de darle un espacio. ¿Dónde? Después de la coma. Para que hoy sí se vea mejor. Entonces, ¿Qué nos hace falta? Un espacio ¿Dónde? Entre el primer apellido y el segundo apellido, y entre el primer nombre y el segundo nombre. Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Me voy a copiar esto, mire. Vea. ¿Sí? Y lo voy a sustituir por esta comilla. Y el de esta, perdón, punto y coma. Y el de ese también. Y ahora. Pero no tendría que llevar coma. Correcto. Le vamos a quitar la coma para dejarle solamente el espacio. Y ahora le damos enter. Miren. Y ahora sí, tenemos el primer apellido, espacio, el segundo apellido, espacio, con coma. Perdón, coma y espacio. Luego el primer nombre, espacio, y el segundo nombre. Y ahí finaliza. Y le damos enter. Miren. Estamos. Se comprende la fórmula, la función, perdón. Son. Son bien sencillas. Ok. Preguntas. Mire, profe, pero también esa función, en otras palabras, al final no es necesaria. Correcto. Lo podemos hacer usando su símbolo. Veamos cómo sería en este caso. Siempre tenemos que iniciar con el signo igual. Sería Pérez. Bueno, en este caso sería Coto. ¿Verdad? Punto y coma. Permítame. Punto y coma. ¿Sí? Comillas. Espacio, comillas. Punto y coma. Ahora iría el segundo apellido. Punto y coma. Comillas. Espacio, comillas. Punto y coma. Pero, ojo. ¿Cómo? Acá, lo que vamos a hacer es sustituirlo por su equivalente. Miren. ¿Sí? ¿Sí? En lugar de la, del punto y coma, va a ir una, ¿Cómo se llama ese signo? ¿Alguien ya, ya se lo puede? ¿Cómo se llama? ¿Nadie? Correcto, Isabel. Se llama Ampersón, ¿Verdad? Ampersón sirve en programación. Ampersón, sí, Ampersón, así es. Ampersón sirve para concatenar. Ahora aquí va María, ¿Verdad? La concatenamos y por último va de Los Ángeles. ¿Sí? Vamos a ver que hay alguna corrección. Ah, perdón. Vamos a poner Coto Arana. A cuatro. Ah, es que puse la coma. Ah, y ahí va. Veamos, C cuatro. Ampersón, comillas, espacio. Ampersón, D cuatro. Ampersón, comillas. Ampersón, A cuatro. Y aquí le borramos unas comillas y le ponemos un espacio. Y ahí sí. Pero aquí, ¿Qué me faltó? Ah, me faltó que aquí lleve una coma. Mira. ¿Sí? Entonces, esto es el equivalente a esto. ¿Sí? Pero a mí me gusta más usar concatenación, ¿Vean? Y ahí tenemos ya creada la lista como debe de ser con el, con ambas formas. Tanto con la función concatenar, ¿Verdad? Como con la, eh, la forma, eh, del signo de Ampersón, ¿Sí? No sé si hay preguntas acá. Preguntas, dudas. No hay preguntas. Ok, dice Isabel que no hay el resto que dicen. Excelente, Jacob. Ya cuando ustedes estén en los ejercicios, ahí vamos a ver cómo, cómo, a cómo nos toca, como decían, ¿Verdad? Muy bien. Veamos. Ok. Vamos a colocar una, una oración aquí, como lo hicimos hace un momento. Ok, vamos a ver ahora acá. ¿Verdad? Estos dos, eh, textos. Y vamos a usar la última función de esta noche, que es la función sustituir. Ojo, esta función es un poquito, eh, bonita en el sentido de que es como más para juguetear, jugar con, con los textos, ¿Verdad? Entonces, llamamos a esta B3 y a esta B9. Entonces, vamos a abrir el signo de igual y vamos a comenzar con sustituir. Y vean que nos pide el texto, el texto o la ubicación de la referencia a la cual vamos a hacer énfasis. Entonces, en este caso, la vaca nos da crema. Mira, ahora vamos a poner un punto y coma. Ahora vamos a abrir comillas y ahí va la palabra original. ¿Cuál queremos sustituir? Crema. Mira. Le damos punto y coma. Bueno, cerramos comillas y ahora punto y coma. Ahora, crema lo vamos a sustituir en la oración que está en B3. ¿Por quién? Por la palabra leche. Miren. Sí, le damos punto y coma. O lo podemos dejar hasta ahí. ¿Qué va a pasar cuando le dé enter? Vean lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El texto fue cambiado ¿Por quién? Crema por leche. Vean. Y lo hicimos usando la función sustituir. ¿Se entendió ahí? Hola. Me siento solito. Alba, gracias. Sí. Sí se entiende, Isabel. Excelente. Ahora vamos con la última para que les quede mucho más claro. ¿Verdad? Vamos a hacer lo mismo. ¿Verdad? Y vamos a copiar. Bueno, yo voy a copiar la función. ¿Verdad? Que está acá. Para acá. Y, pero aquí no hizo ningún cambio. ¿Por qué? Porque no hay palabras que coincidan. ¿Sí? Entonces la vamos a hacer coincidir. Vamos a cambiar la palabra crema por bajada. Es la original. Y le vamos a cambiar aquí el valor de leche por vida. ¿Sí? Ahora le damos enter. Y la nueva frase ya nos aparece. ¿Verdad que sí, Jacob? Es muy bonita. Ya que nos puede ayudar en gran medida, ¿Verdad? Hacer algunos cambios o ajustes, ¿Verdad? A los textos cuando nosotros estemos trabajando. ¿Sí? Cuando usted está trabajando con esta función, ojo, que debe de tener mucho cuidado, ¿Verdad? Con como lo escribe. En este caso, si hubiera puesto, por ejemplo, bajada, y le hubiera puesto bajada con mayúscula, ¿Sí? No me hace el cambio. ¿Por qué? Porque sustituir, la función sustituir, sí, revisa que coincidan las mayúsculas o minúsculas. ¿Sí? Imagínense que aquí hubiera sido, por ejemplo, bajada, todo en mayúscula, aquí ahora sí me lo cambia. ¿Por qué? Porque bajada está en mayúscula. Entonces, la función sustituir debe de coincidir lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas o preguntas al respecto? Recuérdense que en la plataforma está el material con usted, con el cual ustedes pueden practicar. ¿Sí? Vean, les tengo acá el ejercicio que ustedes van a realizar, que es similar. ¿Sí? Ustedes hacen el valor de búsqueda y aquí debe de ponerles la posición. Aquí está la concatenación. Hagan esta concatenación. Y aquí sustituyan, ¿verdad? Alguna palabra. Por ejemplo, acá sustituyan domingo por sábado. Aquí amigos por compañeros. Aquí debemos de sustituir el guión bajo por un espacio. Miren. Y acá vamos a sustituir el punto por un espacio. ¿Sí? Entonces, esa es la tarea que está en la plataforma. ¿Estamos? Señores. Bueno, listísimo, ¿verdad? Porque ahora también vamos a hacer el multí, el multímeter. ¿Sí? Espero que participen todos. Voy a dejar de compartir un momento acá. ¿Sí? Y les comparto el enlace para que ustedes puedan ingresar, ¿verdad? Al multímeter de hoy. Y créanme lo que lo he, lo he, siempre lo he estado trabajando con mucho aprecio porque esta forma, de esta manera yo puedo saber cómo están ustedes, ¿verdad? Cómo se sienten y además de eso, lo más importante es su participación. Así que ahí está el enlace y nos vemos en multímeter. Por favor. Me avisan cuando ingresen y les va a aparecer esta pantallita. ¿Sí? Hay. Muy bien. Gracias por seleccionar. Gracias, Isabel. Entonces, pueden contestar la pregunta con cualquiera de las opciones que están ahí. Hay seis opciones. ¿Sí? Y ustedes son siete. Eh, siete. Así que contestemos, por favor. Ya vamos con cuatro. Ok. Los demás. Les vamos a dar un minutito nada más porque tenemos ya el tiempo, ¿verdad? Contado. Así es que. Veamos. Solamente hay cuatro conectados y el resto. No sé si eh la compañera que venía en vehículo, pues puede ingresar. ¿Verdad? Ya vuelvo a compartir el enlace. Ok. Ya hay cinco. Gracias. Muy bien. Vamos a ver de los compañeros que están todavía en línea. Solamente son tres preguntitas y vamos a ver si pusieron mucha atención a la teoría, ¿verdad? Y a lo que vimos en la práctica también. Muy bien. Seis. Vamos a esperar unos segundos más. Tal vez se puede incorporar alguien más. Ok. Gracias, Miriam. Excelente. No sé si alguien más se va a incorporar. Siete. Muy bien. Nos hace falta uno más, pero no sé si se va a hacer presente. Sí. Sí. Veamos. Ya estamos sobre el tiempo. Ok. Bueno, yo creo que ya no va a ingresar nadie. Entonces vamos a comenzar con la dinámica, ¿verdad? Vamos a continuación. Por favor. Pongan su nombre, su primer nombre y su primer apellido, ¿verdad? Y luego le dan iniciar, entrar al quiz o iniciar al quiz. ¿Me confirman cuando ya hayan puesto su nombre, por favor? Miriam dice que. Gracias, Miriam. Alba. Gracias. Gracias. Los demás. Jacob. Excelente. Gracias. Veamos los demás compañeros. Gracias, Alfredo. Ok. Se nos salió uno, dice, por acá. Ajá. Veamos, pongan su primer nombre, ¿verdad? Y su primer apellido. Bueno, vamos a comenzar entonces con los que se encuentren ya en el quiz. Vamos con el primero. Pongan mucha atención, por favor. Ok, ahí se volvió a incorporar. Gracias. Ok. Ahora voy a comenzar y va a aparecer la pregunta. Y recuerden contestar lo más rápido posible y la respuesta correcta. Esperemos, ¿verdad? Vamos ahí. En tres, dos, uno. Y ahí va la primera pregunta. Veamos. ¿Qué función busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango? Están las tres funciones que vimos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó el tiempo. Todos contestaron coincidir y correcto, ¿verdad? Excelente para los cuatro que contestaron, ¿verdad? Es la función que usando un determinado intervalo de celdas devuelve la posición, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos a ver entonces el puntaje. Y los que contestaron fueron Irving, Jacob, Vilma y Alfredo. Y el más rápido fue Irving. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Estén atentos, por favor, porque el tiempo es crucial. Vamos al tres, dos, uno. Comenzamos. La pregunta es, ¿Qué función necesita como argumentos texto uno y texto dos para funcionar? Veamos. Diez segundos. Nueve. Ocho. Hoy contestaron todos. Veamos. Y la función era, correcto, concatenar, excelente, ¿verdad? Sustituir, no, ¿verdad? Sustituir, ya vimos que necesita, bueno, ya vamos a ver si tal vez sale una pregunta de eso. Entonces, mejor ahorita me quedo calladito. Vamos a ver cómo va el puntaje ahora, porque hoy hay siete personas. Muy bien. Se suman los puntos y se ordenan. Vilma. Creo que era la primera en la anterior, ¿verdad? Va a la cabeza. Creo que Irving y Vilma están empatados en puntos, pero Vilma ha sido más rápida, ¿verdad? Jacob. Va en segundo, en tercer lugar, Ricardo en cuarto, Miren en quinto, Alba en sexto y Alfredo en séptimo. Vamos con la última pregunta, ¿ok? Estén atentos, por favor. Tres, dos y uno. La pregunta. ¿Cuál de las siguientes funciones no usa textos como parámetros? Veamos. Cinco, diez, perdón. Ya votaron todos. Híjole, aquí se me fueron, ¿verdad? En la chicagüita, como dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque coincidir no usa textos. Solo usan sustituir y concatenar. Entonces, el único que no ocupa textos es coincidir, ¿verdad? Veamos cómo quedó el marcador. Y vamos a ver quién, si le quitaron el puesto a alguien. Miriam contestó, pero se nos quedó en el tercer lugar, ¿verdad? Entonces, Miriam y Vilma, pues, siguen en el mismo, ¿verdad? En el mismo lugar. Así que fue un empate, ¿verdad? Así que felicidades a los compañeros, ¿verdad? Ahí les comparto la captura, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y recordarles también, ¿verdad? Invitarlos siempre a que sigan ustedes entrando a lo que es la plataforma, ¿verdad? Ya que, si ustedes se recuerdan, necesitamos que ustedes estén entrando a la plataforma para realizar el estudio, ¿verdad? Si no hay preguntas, señores, pues, ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. El día de hoy estuvo bastante bonito, ¿verdad? No sin antes nuevamente invitarlos a que pasen a la plataforma a revisar el material, a estudiar, a ver los videos. Y si tienen dudas, pues, aquí me encuentran, ¿ok? Así que muchas gracias por su asistencia, ¿verdad? Así es que pasen feliz noche para todos. Bendiciones.